Bueno, ya estamos con Mónica Muñoz Najar, como todos los días, economista de la red de estudios para el desarrollo. Hoy juega la selección peruana y bueno, siempre que juega Perú hay un impacto en las ventas. Sobre todo de prendas, de ropa, camisetas, etc. Claro, hay un impacto, sea cual fuera el resultado, positivo o negativo. Pero esto lo explica mejor Mónica, por supuesto. Mónica, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal Mónica? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, queridos oyentes y televidentes de RPP. Así es como ha renacido la esperanza de una clasificación al Mundial. Vamos a comentar un poco acerca del impacto económico que tiene un partido de la selección y el impacto económico que tiene también una eventual clasificación. En general, recordemos que en Perú, al igual que en muchos países alrededor del mundo, el fútbol es un símbolo de identidad nacional, ¿verdad? Y por eso genera mucho movimiento económico. En Perú se estima que directamente involucrados con el fútbol, se encuentran aproximadamente 1.500 personas trabajando con empleo directo, ¿no? Que trabajan ya sea en entrenadores, los mismos futbolistas y personal administrativo de la Federación Perona de Fútbol. Pero hay una generación de mucho empleo indirecto que tiene que ver con todos los comerciantes, los medios de comunicación también y, por supuesto, también otros sectores vinculados al tema de deporte, que son como unas 10.000 personas más. Así que estamos hablando de un movimiento significativo en términos de empleo. Pero cuando hay partidos como los de ahora o hay, digamos, partidos de la selección, se genera una dinámica particular en distintos sectores. Entonces, por ejemplo, comercio es evidentemente uno de los más beneficiados. Ahí está clarísimo que se venden más camisetas, más artículos que tienen que ver con la imagen nacional. Y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, durante el mes del Mundial de Rusia 2018, cuando Perú estaba participando en el Mundial, las ventas de este tipo de artículos en centros comerciales aumentaron un 13%. Y los que tenían que ver con temas de deporte, sobre todo el tema de camisetas, aumentaron un 30% solo en una semana. Y, evidentemente, otro sector que se ve muy beneficiado es todo el sector que tiene que ver con restaurantes y bares, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa semana se incrementan entre 30% y 50% las ventas. O sea, es muy fuerte lo que se mueve. Sí. Y ese nivel de ventas, por ejemplo, que hubo cuando Perú ya se ha clasificado al Mundial de Rusia o ya estaba jugando el Mundial, ¿se ha vuelto a repetir? Me refiero al incremento en el número de camisetas, artículos diversos. En general, no tan alto, pero sí, por ejemplo, en la Copa América del 2019 también tuvimos un incremento significativo de las ventas. Y siempre que hay un partido de la selección se da este tipo de incrementos. No es la misma proporción que en esos meses, pero en general hay un efecto positivo. Por ejemplo, Rappi, que es la empresa que gestiona el servicio de delivery para muchas empresas en Lima Metropolitana, en Arequipa y en otras ciudades, espera que crezca solamente en este día, por el tema del partido, que su ticket promedio sea de 100 soles por pedido, cuando el ticket promedio es menor. Entonces, sí estamos viendo que sí hay un impacto en algunos sectores, sobre todo. Entonces, tenemos en el tema de comida, se espera mucho el incremento de comida, tipo pollo a la brasa, cosas así que se puedan compartir. También, obviamente, el tema de camisetas, en el tema de memorabilia. Otro sector es el tema de electrodomésticos también, ¿no? O suscripciones para poder ver los partidos. Esos son incrementos que también se van dando a medida que el Perú tiene partidos. Así que, ahí vamos a algunos sectores, hay mucho movimiento económico. Si ustedes están en un sector que puede moverse por el tema del partido, aprovechen, siempre viene bien, decorar un poco el local, decorar un poco nuestros servicios, ofrecer algunos paquetes especiales. Porque no solo la fe renace, sino también la economía renace con los papás. Empieza a circular, y eso es importante y bueno para todos. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. ¡Suscríbete al canal!